Lamentablemente hay más nombres que los que hay en esta placa, en esta placa nos faltan algunos. Mi nombre es Alberto Córdoba, soy un sobreviviente de este lugar, el ex D2, y bueno, estamos acá acompañando a los recorridos que hacemos habitualmente para que todo el mundo conozca lo que fue este sitio de memoria. Queremos invitar en esta Semana de la Memoria a todos aquellos que quieran venir, conocer, visitar este lugar emblemático de lo que fue la dictadura militar acá en la provincia. Fue el sitio, el lugar de exterminio más importante que tuvo la provincia. Hubo otros, por supuesto, pero es donde pasó la mayor cantidad de compañeras y compañeros por este lugar. En esta semana, bueno, hoy hemos tenido un recorrido abierto, pero tenemos durante toda la semana una serie de actividades. El miércoles va a haber una serie de actividades, pero va a ser acá en la Esplanada. También que se va a hablar sobre derechos humanos y derecho a la protesta, la criminalización de la protesta. Eso va a ser en la Esplanada también en este lugar. También están invitados. Y el día viernes nuevamente también tenemos otra actividad, otra visita a las 10 de la mañana y este es el colegio, ella que solicitó su turno y también pueden venir todos. La entrada está abierta para quien quiera participar y hacer el recorrido también. Así que, bueno, están invitados. Y por supuesto, el día sábado tenemos la carpa en la Plaza Independencia, a partir de las 18 horas hasta las 24 horas, con un montón de actividades. Y a partir de las 21 van a ser artísticas, ¿no? Con canto, música y baile. Las previas van a ser muestras fotográficas y algunas charlas. Así que eso fue el día sábado. Y el día domingo, por supuesto, a las 18 horas, invitamos a todos y todas a la marcha. Daban la orden al interrogador para que siguiera con su tarea, ¿no? El interrogador no le debíamos la cara, lógicamente, pero sí por coincidencia, digamos, la declaración de todos los compañeros y compañeras era el mismo. Era un acento porteño. Es muy importante por los tiempos que estamos viviendo. Tiempos de violentos, tiempos de negacionismo. Así que hay que salir a la calle a preservar la memoria, fundamentalmente. Que la memoria no se pierda. Y estamos en una situación muy crítica, como lo dije. Así que, mientras más temo en la calle, va a ser mejor para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!